Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en mi canal Esta vez he adquirido, he comprado este teclado El Thrust GX-T860 Zura De acuerdo, es un teclado semi-mecánico, de acuerdo, para gaming Y la verdad es que no me he podido resistir a este precio 40€ en el game, está de oferta, os dejaré el link en la descripción Por si os interesa, y bueno chicos, es un teclado Gaming, como he dicho, aquí lo podéis leer un poquito De acuerdo, tiene 9 ciclos de colores, que ahora veremos Vamos a proceder a hacer el unboxing, de acuerdo, y luego probaremos en el PC A ver como suenan las teclas, bueno, como suenan las teclas lo podemos hacer ahora Pero luego en el PC podemos probar lo de los colores A ver si puedo, a ver si puedo Estos unboxings con una mano son bastante complicados Pero bueno, a ver si puedo Vale, ya está, sí, sí, ahí estamos, genial A ver, pues nos viene con una caja negra así de plástico De acuerdo, aquí tenemos el manual, supongo Sí, aquí tenemos el manual Cómo se conecta todo al ordenador Bueno, a lo que iba chicos, aquí tenéis el teclado, vale Vamos a sacarlo de esta caja de plástico negra Aquí está También comentar que viene con un apoyamanos De acuerdo Esto os puedo ir aquí, es opcional Por si estáis jugando y queréis apoyar esta parte de la mano aquí De acuerdo Vale Como veis no es inalámbrico, obviamente Es alámbrico Y aquí tenéis el teclado, chicos Wow, el sonido Lo oís bien, ¿no? Es semi-mecánico, en efecto Pero lo que me gusta también A ver si se puede enfocar bien Es el acabado que tiene aquí En plan como Rayado así, ¿me entendéis? Horizontalmente También creo que este borde Todo el borde se enciende de luz Aparte de las teclas El borde, los bordes Tiene una Una estética muy chula, tío Muy profesional Y pesa, ¿eh? Pesa lo suyo, ¿eh? Oye, pesa lo suyo De acuerdo Pues este es el teclado, chicos De acuerdo Vamos a Como veis como suena Vamos a conectarlo al PC ahora Y también voy a Voy a colocar esta pieza A ver cómo queda Y vamos a probar las lucecitas Y todas las pijadas que lleva Venga, hasta ahora, chicos Bueno, chicos Pues ya tenemos el teclado aquí Donde tengo el ordenador Vamos a proceder a conectarlo, ¿de acuerdo? Que aquí te viene con el USB, ¿eh? Vamos a proceder A conectarlo Mejor apago la luz ¿Qué os parece? También mejor apago la pantalla Del ordenador Así se verá bastante mejor Bueno, chicos Pues aquí tenemos el teclado Con el FN Vas cambiando, ¿veis? Este es fijo, por ejemplo Pero como veis Las luces Creo que se pueden subir intensidad Y bajar también Con este Esto sería el máximo Entonces Con el FN Vas jugando FN2 También puedes subir La velocidad FN3 Que es el modo respiración Casi que también Voy a apagar esta lucecita Que tengo un montón de luces Así Para que se vea correctamente ¿Veis? Este es el modo respiración Luego el FN4 Todo esto se puede subir Y bajar de intensidad FN5 FN6 Tiene hasta nueve Nueve combinaciones Y va combinando Va combinando Y las diferentes formas también Pero lo que me mola Es este tacto No es mecánico total Pero, hombre Por el precio que quieres, ¿sabes? Pero es un teclado semi-mecánico Que está muy bien Muy recomendable Y yo creo que Por este precio Sobre todo Calidad-precio Yo creo que está muy, muy bien Y encima la marca Trus Que es una buena marca ¿De acuerdo? Así que nada, chicos Mira, y el ratón también es Trus Ahí ya tengo la parejita El mismo símbolo, ¿veis? No sé si enfoca bien el móvil En zonas oscuras Le cuesta un poco, pobre Bueno, chicos Pues aquí tenéis el unboxing Y la review Poco más puedo decir de este teclado Que la combinación de luces Pero bueno Tiene unas líneas muy chulas Por cierto Ya he puesto aquí el apoyo a mano Se puede sacar, ¿eh? En cualquier momento Pero bueno Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Por aquí detrás también tiene algunas Tiene Tiene un par de pestañas Por aquí A ver si las encuentro Aquí Una por aquí Y la otra aquí Genial ¿Ves? Para que se incline un poquito A ver si lo podéis ver por aquí un poquito Las pestañitas Ya sé que se enfoca muy mal, chicos Pero bueno Es la oscuridad Es la oscuridad Bueno Pues así quedaría Realmente Pesa bastante Pero bueno Tampoco debe importar mucho Para un teclado Porque un teclado Más que nada Es que lo vas a dejar quieto En un sitio Y nada Así que me voy a despedir ya Espero que os haya gustado Este unboxing y review Poca cosa puedo decir más Como he dicho antes De un teclado Probadlo por vosotros mismos Recomendable Os dejo el link en la descripción De la oferta del game Y nos vemos en siguientes vídeos En el canal Hasta la próxima Chao